...empezar a trabajar en una forma de empezar a democratizar uno de los medios de pagos más novedosos en México, el cual es CODI, y de eso trata nuestra plática. Vamos a ver aspectos fundamentales de CODI, en los cuales vamos a profundizar desde temas de cómo está integrado, cuáles son los elementos principales de CODI, y vamos a ver las herramientas y tecnologías que hemos utilizado en VIAIA para poder tener una solución flexible, altamente escalable y desacoplada. Este, ideal tanto para instituciones financieras como para cualquier otra institución no financiera, inclusive para que ustedes como desarrolladores puedan integrar nuestra solución en cualquier plataforma, ya sea una plataforma móvil o una plataforma web, ya que en un momento daré un poco más de contexto. Banco de México, que es el creador de este medio de pagos digitales, nos da múltiples de formas de implementar CODI y de utilizarlo en favor de toda la economía y el mercado mexicano. Nuestra agenda, primero veremos algunos antecedentes, bueno, les platicaré algunos antecedentes, les explicaré qué es CODI, veremos que tiene cuatro rutas de implementación, definidas como ruta 1, ruta 2, ruta 3 y ruta 4. Veremos un ejemplo de nuestro SDK y cómo es que lo pueden integrar. Veremos, así también, cómo es que tenemos construidos nuestros servicios, no quiero decir microservicios, servicios en Micronaut. Cuáles son las principales herramientas que utilizamos del stack de Caching Port. Y veremos un stack nuevo, un stack muy interesante, de hecho va a completar o complementar algunas de las pláticas que durante el día se han dado, que es el stack de ON. Primeramente, CODI, ¿qué es CODI? CODI es cobro digital, es una plataforma o una forma de pagos mediante códigos QR en la cual nosotros leemos o escaneamos un código y nos permite generar, realizar un pago o igualmente nosotros podemos generar un código QR y pagarlo. Esta tecnología no es para nada nueva, si bien existe ya desde hace varios años, seguramente han escuchado de WeChat con Alipay, en donde esta tecnología es utilizada día a día en China y ha reemplazado el uso del efectivo en gran cantidad y ha permitido la bancarización de una gran cantidad de la población, sobre todo en el área de Shangri. Hay otras soluciones muy interesantes en Estados Unidos que ya incorporan más de 100 instituciones financieras. Hay igualmente otras otras iniciativas en la India y del otro lado, inclusive en Latinoamérica, también ya tenemos varias iniciativas para poder utilizar el código QR como un medio de pago, el método de pago más simple, inclusive aún más simple que el efectivo y con una competencia abismal sobre el tema de las tarjetas. Como antecedentes, simplemente vamos a ver que CODI nace o da su banderazo de salida oficial en 2019 lanzado por Banxico. Actualmente hoy, poco más del 30% de las instituciones financieras participantes del SPEI están operando con CODI, proporcionando el medio de pago más innovador en México. Sin duda, CODI es una forma muy interesante de poder realizar cobros y pagos en segundos y en tiempo real, como si de efectivo se tratase. Con la ventaja de que no genera comisiones, ya está en la mayoría de las instituciones financieras. Y es justamente ahora vamos a ver un poco cómo es que está funcionando de una manera muy sencilla. Ahorita, con todo el tema de la pandemia, sin duda hemos tenido varias complicaciones y la implementación y comercialización de CODI ha tenido un gran auge. Actualmente se han validado más de 6.218.180 cuentas activas, que a su vez representan un total de casi un millón de operaciones que han transferido casi mil millones de pesos. Estas cifras son actualizadas por el Banco de México y las tomamos, de hecho, el día de hoy para tomar la cifra más actual. Aún, aunque parezcan estos números muy interesantes, la realidad es que aún falta mucho para que CODI pueda tener los números que necesita. Es por eso que nosotros estamos buscando que se pueda generar mayores cantidades de soluciones, porque hoy en día todos tenemos algo muy interesante en nuestras aplicaciones bancarias. Ya tenemos CODI, ya nada más es activarlo o inclusive en algunas ocasiones la aplicación bancaria lo activa durante el proceso de inicio de sesión o en reglamento. Pero ahora, si te preguntas, ¿y a dónde utilizo CODI? Ese es el gran problema que aún existe. Hay muy pocos establecimientos reales en donde nosotros podamos utilizar CODI. Y igualmente, hay desarrolladores y el equipo que es a donde el objetivo de esta charla, poderles transmitir que pueden utilizar CODI de una manera muy sencilla y con una solución bastante escalable para cualquier tipo de negocio. No necesitan ser una fintech para poder utilizar CODI. Pueden tener un modelo completamente de negocios disruptivo, el cual les permita utilizar este medio de pago a través de nuestra tecnología. Y bien, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo es utilizar CODI. Un vendedor genera un mensaje de cobro. Este mensaje de cobro tiene toda la información para realizar la operación. El comprador captura esta información y autoriza el mensaje de cobro para poder hacer la transacción. De inmediato, nosotros recibimos una notificación. Esta es la forma más sencilla de explicar cómo funciona una transferencia de CODI. Ahora, saltan varias preguntas que seguramente van a tocar sentido y que van a tener una gran disparidad. Por ejemplo, ¿qué es MC? MC es la nomenclatura que Banco de México utiliza para definir el mensaje de cobro. Y la parte de las notificaciones es una de las partes más importantes. Cuando me gusta explicar CODI, uno de los elementos más importantes que siempre quiero aclarar es que debemos ver a CODI como cuando hacemos una operación con efectivo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos un pago en efectivo, lo más interesante de esto es poder que en ese momento nos damos cuenta si alguien nos hizo un pago porque percibimos el monto y esa es como nuestra notificación. Esto llevándolo al mundo digital viene con una especie de notificación que recibimos al momento de efectuar el pago y al momento de que nosotros recibimos igualmente el pago. Y ahora vamos a hablar sobre estas rutas de implementación de CODI. Ya es como vamos a empezar a llegar a la parte que nos interesa, que es ver la tecnología que está integrada, cuáles son estas rutas. Banco de México puso a disposición de México cuatro rutas de implementación en las cuales podemos identificar la ruta 1, que es la implementación de los mensajes de cobro o la generación de los mismos para los pagos presenciales. La ruta 2 es la generación de mensajes de cobro para pagos no presenciales. La ruta 3 es la recepción de estos mensajes o la lectura de estos mensajes para la aplicación de un pago. Y la ruta 4 es la aceptación de todos los mensajes de cobro y sobre la red CODI dentro de los participantes de SPAY para validar si es un pago, un rechazo o una devolución. Ahora, realmente estas cuatro rutas suenan bastante sencillas o en algunos casos suenan bastante complejas, como la ruta 4. Cada una tiene su porqué y nosotros podemos participar dependiendo de qué tipo de institución seamos. Podemos participar en cualquiera de las rutas y estar dentro de la lista de participantes certificados de Banco de México. Por ejemplo, una de las primeras diferencias que tenemos que hacer es que ruta 1 y ruta 3 es dentro de nuestras aplicaciones móviles. De este lado, donde ruta 1 es simplemente la generación de ese cobro, o sea, del código QR, el cual puede ser enviado a través de diferentes canales. Puede enviarlo a través de una notificación push, a través de generar una imagen con el código QR y enviar la información a través de NFC. Bueno, la ruta 3, por otro lado, es el pago, el pago o la devolución de ese mensaje de cobro. Esta forma tan interesante de separar estas rutas nos permite identificar dos escenarios. Parece que la ruta 2, por ejemplo, es un homólogo de ruta 1. Sin embargo, ruta 2 tiene un objetivo mucho más amplio. Si nosotros deseamos realizar cobros de manera masiva a múltiples clientes y bajo demanda, necesitamos implementar la ruta 2. Estas están implementadas. La ruta 1 y ruta 3 son definiciones para aplicaciones móviles y es enfocado hacia personas físicas. Y la ruta 2 es más enfocado hacia una empresa que está buscando cobrar de manera masiva. Imaginemos una compañía telefónica, el cobro de luz, el cobro del agua, etc. Y la ruta 4 es justamente todo ese envío de notificaciones. Esa parte que nos permite identificar si un cobro o un pago ha sido realizado. Vamos a ver un poco más a detalle las rutas. Las rutas, como se los adelanté, son la generación. Por ejemplo, aquí tenemos la generación del mensaje de cobro. Y estas son algunas de las funcionalidades que debes de cumplir para la certificación. De hecho, hay más o están encapsuladas dentro de este listado. Y son funcionalidades que al final se traducen en 3 simples inputs. Bueno, tenemos en sí 4, 3 son mandatorios, 1 no es obligatorio. Aquí, por ejemplo, tenemos la cuenta a la que va a ser destinada, el monto, el concepto. Inclusive, podemos definir un número telefónico para poder enviar a la notificación push. Esto, como nos da una perspectiva de que el cobro o generar estos mensajes de cobro es de manera presencial y únicamente a través de un móvil. Sin embargo, como se los adelanté, dentro de la ruta 2 podemos generar múltiples mensajes de cobro y enviarlos de manera masiva a un grupo de individuos. Igualmente, aquí tenemos otros conceptos muy interesantes que, por ejemplo, son los pagos no presenciales, los pagos de tipo 21, los pagos de tipo 22, que son tipos de pago especiales. Imaginémonos que, por ejemplo, nosotros tenemos un caso de uso en el cual debemos de hacer un pago de forma recurrente o lo que vendría siendo, por ejemplo, la contratación de algún servicio, algún servicio de telefonía, alguna suscripción a internet, etc. Y nosotros podemos utilizar estos tipos de pago para poder hacer cobros de manera periódica e identificar las transacciones de un individuo en línea. Lo más importante de CODI es que la transferencia pasa en unos cuantos segundos. La ruta 3 es muy interesante y esta es una de las rutas tal vez más robustas, junto con la ruta 2, porque esta te permite realizar el pago. Esta únicamente puede ser participantes o instituciones financieras. Esta ruta está destinada para que tú puedas pagar la lectura de esos códigos QR, esas notificaciones push o esos envíos de información por NFC y que tú puedas realizar el pago de un mensaje de cobro y poder visualizar ese pago a través de tu institución financiera. La ruta 4, como lo mencioné, es una parte, es la parte granular o la parte más importante de CODI, ya que ésta se encarga de enviar las notificaciones, tanto de aceptación, de rechazo, de un pago. Esto nos permite tener la comunicación entre tres entidades muy importantes. El banco emisor, Banco de México y el receptor, que es el banco destino. Esto nos permite tener una transferencia como lo que es SPAY, pero de una manera muy simple y enfocado al uso diario que tenemos todos los días, por ejemplo, cuando utilizamos efectivo o cuando queremos realizar alguna compra. Ahora sí, vamos a entrar con todo este paréntesis o esta definición de las rutas. ¿A qué estamos haciendo o qué hicimos en Viaya? Primeramente, nos enfocamos en diseñar una serie de SDKs enfocados para las principales aplicaciones donde estarán definidos justamente las implementaciones o están definidos las implementaciones de ruta 1 y ruta 3. Entonces, dependiendo del tipo de institución que seas, vas a poder complementar con una serie de servicios la parte del pago o la parte del cobro. ¿Y por qué decimos que es muy simple? Nos enfocamos en hacer funciones intuitivas y no invasivas sobre la aplicación. Aquí, por ejemplo, muestro un ejemplo de cómo se está haciendo una inicialización del mensaje de un aplicativo Kodi. Y este aplicativo, por ejemplo, tenemos varias de las funciones que mencioné anteriormente, que es parte de un checklist de Banco de México para poder realizar las operaciones. Están simplificadas y son no invasivas sobre tu aplicación. Este es un ejemplo muy sencillo de cómo se está realizando la integración sobre Kodi, sobre una aplicación Android. Y de este lado, por ejemplo, estamos listando las instituciones financieras que están autorizadas para operar en la red Kodi. Esto, por dentro, tiene una gran cantidad de candados de seguridad y certificados que el Banco de México emitió para poder trabajar con este esquema de Kodi. Y ahora les vamos a hablar un poquito de, les voy a hablar un poquito de cuáles son las tecnologías o ese roadmap que estamos utilizando. Una de las tecnologías que más me fascinó hace un año que pude empezar a trabajar con ella es Micronaut. Micronaut es un framework muy, muy interesante. Es muy simple, es adaptable y escalable dependiendo de qué estés construyendo. La intención inicial de Micronaut es la construcción de microservicios o aplicaciones serverless. Sin embargo, justamente la semana pasada estaba platicando con un amigo y me robó esta pequeña frase. Todos son servicios, grandes o pequeños. Y al final del día, por ejemplo, en las pláticas de la mañana de Mondolitos me quedé muy, muy interesado porque realmente a veces casarnos con el tema de que seguramente hemos encontrado en instituciones que son microservicios, cosas que son más semejantes a un conjunto de servicios o de aplicaciones distribuidas. Entonces, visualizamos muchos errores o antipatrones de una arquitectura de microservicios. El roadmap a grandes rasgos que nosotros estamos utilizando es una serie de SDKs, como igual ya se los había adelantado, un conjunto de servicios pequeños y una serie de tecnologías las cuales utilizamos para poder mantener esa seguridad y sobre todo ver temas de cumplimiento y regulatorios para poder operar en el esquema CODI. Tanto si somos participantes no bancarios como si somos participantes bancarios. Uno de los principales elementos que siempre tomamos de referencia es la arquitectura hexagonal para poder representar de una manera muy tangible a través de diferentes conectores cómo trabajamos sobre un servicio. Aquí, por ejemplo, podemos visualizar cómo estamos exponiendo una serie de funcionalidades que son recursos REST y a qué tipo de conectores tenemos. Por ejemplo, tenemos dos tipos de conectores que en esencia, por ejemplo, uno se está utilizando para una conexión REST hacia Bolt y hacia Consul. Posteriormente, aquí tenemos una conexión que está haciendo un select hacia cierta información y siempre manteniendo nuestro modelo de dominio que aquí en este caso, en este ejemplo, es un código customers. Y posteriormente, un conjunto de tecnologías que utilizamos ampliamente es Consul y Bolt, los cuales nos permiten hacer cosas muy interesantes en específico para los servicios que tenemos de manera distribuida. Utilizamos a Consul como Service Discovery and Health Checking para poder tener en tiempo real el estado de los servicios y Bolt como un Secret Management, el cual nos permite siempre tener la configuración y las credenciales que debemos mantener bajo custodia separadas del equipo de desarrollo. Y que de esta manera podamos inclusive llegar a un tema de cumplimiento, claro, acompañado de una serie de procesos, los cuales deben ser avalados ante los órganos regulatorios. Pero es de esta manera podemos estar empezando a ver que podemos construir soluciones innovadoras nuevas con tecnologías completamente nuevas para la industria tan tradicional como es la industria financiera. Y esto es lo que me entusiasmo mucho cuando empezamos a trabajar en VIA, que empezamos a trabajar con soluciones más nuevas, con frameworks que tal vez, por ejemplo, el framework Micronaut es un framework, se me pasa a comentarlo, es un framework basado de la JVM. Bueno, que corre sobre la JVM, completamente pudimos haber utilizado Spring, pero la curva de aprendizaje que traes cuando utilizas un framework como Micronaut es muy pequeña y nos permite aprender muy rápido y ir creciéndolo de una manera muy interesante dependiendo cuál sea la necesidad. Algo adicional que ahorita nos va a hacer sentido es que las plataformas que construye HashiCorp tienen aspectos muy interesantes. Tienen tres elementos que me gusta recalcar. Tienen una, vamos a decirlo de esta manera, un módulo de administración o un API de administración, un módulo de servicios o de recursos y una CLI. Y adicionalmente siempre, bueno, ahorita ya las versiones nuevas ya siempre te están manejando una interfaz gráfica de usuario o una UI. Y esta parte es muy, muy importante porque la seguridad para mí, como lo mencioné, soy un aficionado de la criptología y la realidad es que me ha llevado a realizar múltiples integraciones. He realizado integraciones para varias instituciones financieras en el tema de criptografía sobre los datos. He utilizado varias múltiples criptográficas y cuando me encontré con problemas ahora de identidad, de autorización, de autentificación, un poco acompañando la plática que tuvimos hace rato de OAuth y OpenID Connect, basarnos en estándares es súper importante. Aquí, por ejemplo, les quiero presentar por si es una plataforma poco conocida que tendrá, bueno, a mi criterio, es de esas plataformas que tenemos que estudiar porque el día de mañana van a ser referentes. O pueden ser referentes o no pueden ser referentes, pero valdría la pena echarle un ojo a esta plataforma. Bueno, este stack de tecnologías que es una infraestructura y servicios de identidad de código abierto. Ori nos permite administrar usuarios, permisos, roles basados en OAuth 2.0 y OpenID Connect. En cualquier lugar, desde cualquier nube, incluso, inclusive, corre en una Raspberry Pi. Ori sigue una filosofía de 12 Factory App, que son 12 factores de aplicación. Está muy enfocado completamente a diseñar plataformas as a service. Estos 12 principios, los invito porque es otro tema muy, 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 muy amplio, que seguramente nos tomaría igual una conversación completa o una presentación completa de qué tratan estos 12 factores de aplicaciones. Pero Ori está inspirado, su filosofía sigue estos elementos y nos presenta cuatro tipos de soluciones muy interesantes. Ori o Alt Keeper, Ori Hydra, Ori Kratos y Ori Keto. O Alt Keeper es un proxy de identidad. Esto es lo primero que me saltó cuando empecé a trabajar con Alt Keeper, es un proxy de identidad. Lo que acabamos de verificar, por ejemplo, tenemos en ocasiones múltiples consumos de APIs o aplicativos que están ingresando a una, a alguna, o están consumiendo alguna API. Llevémoslo a otro nivel. Llevémoslo al tema de una transacción. Inclusive desde este Alt Keeper podemos ver, por ejemplo, el futuro de plataformas de prevención de lavado de dinero en caso de que una transferencia tenga cierta identidad apócrifa y podemos empezar a realizar cosas muy interesantes sobre esta plataforma. Es, por ejemplo, una de las cosas que podrían ser integradas, que podrían ser la evolución de los sistemas financieros. Y, ¿por qué Ori? Porque nos permite inclusive tener una plataforma que es Ori Hydra. Es una plataforma certificada por la OpenID Foundation, que es el organismo que certifica todos estos tipos de plataformas. Y, de hecho, en este momento Ori Hydra es la plataforma que únicamente podría recomendar su uso, ya que es estable y está en continuo crecimiento. Las demás plataformas realmente todavía no están para producción. Son muy interesantes, pero en este momento no son para producción. Ori Kratos. Ori Kratos nos permite tener todo ese AYAM, ese versionamiento. Hace rato estábamos escuchando del Identity Access Management. Un homólogo de Ori Kratos, open source, podría ser Key Clock. Bueno, Key Clock te resuelve dos cosas más. Te resuelve también el tema de Hydra. Pero, por ejemplo, o bueno, en específico el tema de OAuth 2.0 y OpenID Connect. Ori Kratos lo que te permite es tener modelos de usuarios, este persistence o la información de los usuarios asociados, y inclusive poder versionarlos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que el modelo de cliente cambia? ¿Cuántas veces nos ha pasado de que resulta que tenemos más de una identidad? Que para nosotros a veces, inclusive las plataformas, en este momento que lo mencionaba, la red, es un concepto, es un tipo de identidad. No solamente el individuo que se registra en una plataforma, no solamente el individuo que accede a él, el mismo periférico se vuelve una identidad. Y tener ese tipo de modelos y ese tipo de versatilidad te permite tener un correcto uso de la autorización y la autentificación. Y por último, Ori Kratos. Ori Kratos es una plataforma súper interesante que te maneja desde airbags, políticas basadas, permisos basados en políticas, y diversos mecanismos de autorización, los cuales los puedes combinar a la identidad, los puedes combinar junto con OAuth 2.0, y que además son soluciones muy, muy parecidas, yo lo pondría de esta manera, al stack de HashiCorp. ¿Por qué? Porque igualmente nos permiten tener una interfaz clean, nos permiten tener una API de administración, nos permiten tener una API de recursos o de utilidades. Y el tema del IOI es lo único que se quedan un poquito cortos. El tema de Ori todavía no tienen una interfaz, una IOI de usuario para poder administrar de una manera mucho más sencilla. Ellos están, ellos se inspiran en que tú puedas diseñar tu propia interfaz de acuerdo a tus necesidades. Tal vez en algún momento tengamos una interfaz de usuario muy, muy interesante como la que tenemos dentro de todo el stack de HashiCorp. Me gusta hacer esa comparación porque la verdad es que veo mucha similitud en la forma en que cada uno trabaja. Todas son desacopladas. Las puedes unir o las puedes utilizar de manera desacoplada a cualquiera de estas herramientas. Bueno, en específico, lo que nosotros en este momento estamos utilizando es justamente Ori Hydra. Ori Hydra es un servidor OAuth 2.0 y OpenID Connect, el cual nos permite mantener el acceso seguro a nuestras aplicaciones y APIs. Estar basado y certificados sobre la OpenID Foundation es uno de los principales valores agregados. No lo mencioné, pero todo el stack de Ori está construido sobre Go. Pueden ser contribuidores del equipo de Ori. Continuamente están actualizando su documentación. Y tal vez una de las razones por las que más me llamó la atención es por las empresas que están detrás dando sponsor a Ori. Algunas de ellas son Segment, un CRM que te permite tener una visión 360 real entre tantas funcionalidades que trae. Y es una empresa que también admiro mucho por ser una empresa basada en tecnología. Está Raspberry Pi, está el mismo Arduino, ya que podemos, en algún momento, podríamos tener estas herramientas para, por ejemplo, trabajarlas con Internet Actings. Entonces, imagínense tener toda la capacidad de seguridad que en este momento, por ejemplo, desconocemos a veces los temas de identidad o estos conceptos de OpenID, OpenID, perdón, Oout y OpenID Connect, los cuales se vuelven muy complejos. De hecho, hace un momento que estaba leyendo un poco las preguntas de la charla anterior. Alguien pregunta si hay una forma ligera o fácil de entender Oout 2 y OpenID Connect. La realidad es que no he encontrado ninguna. Es muy complejo OpenID Connect. Y de hecho, hay siguientes niveles. Los siguientes niveles es FAPI, que es una API de grado financiero, que es el siguiente nivel. A mi criterio, es muy importante tener todo este tipo de conocimiento, ya que la oleada o la tendencia es hacia el Open Banking. Y OpenID Foundation tiene muy bien señalados varias referencias sobre los niveles que se deben de requerir para poder llegar a un API de nivel financiero. Y la base o las referencias principales son Oout 2.0 y OpenID Connect. Por último, veremos a grandes rasgos una implementación que nosotros logramos o es el stack más sencillo que nosotros estamos integrando, en donde sí presentamos, por ejemplo, o estamos utilizando versiones ya modificadas tanto de Hydra como de Kratos y Keto para poder tener ese Identity Access y poder no tenernos que casar con una nube. Esa fue una de las principales razones de las por qué utilicemos este stack de Ori y en contra de utilizar tal vez una plataforma igual OpenSource muy grande como Ski Clock, porque nos permitía en algún momento, si no queríamos utilizar o si Kratos se quedaba corto, poder utilizar Key Clock o poder utilizar algo dentro de Identity Access Management, sobre todo porque nuestra solución está enfocada a que igualmente sea desacoplada. Igualmente, como vemos las rutas de Kodi, somos completamente desacoplados para que podamos integrar con nuestra tecnología lo que necesites a tu institución. Si eres un desarrollador o una institución o, por ejemplo, un retail o un e-commerce, tal vez te funcione únicamente una serie de SKs y una serie de servicios y es suficiente porque tú ya manejas la identidad de alguna forma, tienes algún, no sé, alguna, por ejemplo, tienes contratado Azure, tienes contratado el tema de AWS o tienes alguna otra solución de algún tercero. Esto nos permite ser muy versátiles y es por eso que utilizamos este stack y internamente nosotros estamos enfocados en utilizar este stack y en poder sacarle el mayor provecho porque creemos en soluciones tan innovadoras que, y además trabajar con tecnologías nuevas, pues te permite tener siempre esa tensación que estás haciendo algo más interesante todos los días. Y pues es todo, la verdad, estoy seguro que va a haber muchísimas dudas y si no, igualmente pueden contactar en los siguientes enlaces. Les voy a dejar varios links en la presentación de varias referencias, todas son muy, muy interesantes porque estoy seguro que esta plática da para mucho, desde las tecnologías hasta el tema de Kodi. Cualquier duda, sin duda estaré aquí muy, muy presente para poder atender sus comentarios. Les dejo mis redes de contacto. En caso de que quieran armar una demo, escríbanme ya a través de mi correo electrónico. Y pues muchísimas gracias a todos. Gracias.